¿Qué es la alcaldesa del Ayuntamiento? ¿Qué es la alcaldesa del Ayuntamiento? Señoras y señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué es la alcaldesa del Ayuntamiento? ¿Qué es la alcaldesa del Ayuntamiento? Y diría más, también singularmente caracterizadora de cómo es una ciudad y de cómo quiere ser una ciudad. ¿Qué es la alcaldesa del Ayuntamiento? 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 Siempre dispuesto a prestar toda la atención y abrir con el sector inmobiliario local y regional todas las vías de una colaboración mucho más que conveniente, necesaria y aún diría más, forzosa. Por el momento, y como alcaldesa de Gijón, os doy la bienvenida más cordial en nombre de todos los vecinos y vecinas de la ciudad y adquiero una vez más el compromiso de que mejoraremos nuestra relación con el sector facilitando que podáis trabajar, que podáis construir, que nos ayudéis a construir un Gijón más sostenible. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, a continuación le daremos la palabra a Joel García, el presidente de CAC Asprocon. Buenos días a todos, excelentísima alcaldesa de Gijón, director general de Vivienda del Principado, teniente alcalde, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, presidente de FADE, presidentes de las Cámaras. Aprovecho que hace mucho que no nos reunimos para dar mi más cordial enhorabuena a José Manuel Ferreira, que no hemos tenido la ocasión de hacerlo públicamente y yo creo que este acto es bueno porque tener a alguien en la construcción y presidente de la Cámara de Oviedo es un honor para todos nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta quinta edición del Foro Inmobiliario de Asturias. En el contexto social y económico en el que nos encontramos, la perspectiva de una mejora a corto o medio plazo parece incierta y así lo indican las noticias que diariamente llegan a nosotros a nivel regional, nacional o internacional. Pero, lejos de ser pesimistas, sabemos que la importancia del sector de la construcción para el relanzamiento de la economía y el bienestar social son fundamentales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas como parte de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, a la que se unen el resto de agendas globales, configuran la hoja de ruta de actuación para lograr el desarrollo mundial sostenible. Creo que estamos ante un cambio que nada lo puede parar. Creo que vamos a cambiar la forma de vivir, que es imparable, que es la manera de calentar las casas, de generar energía. Va a haber un antes y un después. Yo creo que Europa nos la ha puesto en bandeja. Bruselas habla de la construcción como el revitalizador de la economía después de la pandemia. Y creo firmemente en que, aunque nos opongamos a los cambios a veces o nos parezcan raros, va a ser totalmente inevitable para un mundo o para una vivienda mucho mejor, más sostenible, más segura. Y para eso es fundamental no solamente ser ágiles en atraer esos fondos europeos, sino que tiene que haber un cambio normativo importante porque, de lo contrario, nos encontraremos ante esta parálisis que estamos viviendo para cualquier inversión que estamos intentando hacer o intentando sacar adelante, pues nos encontramos con una burocracia, una maraña burocrática. No hay proyecto urbanístico que dure menos de diez años en España y esto es una cuestión que no se puede dejar más. Yo siempre digo que si no hubiera tantas leyes, este país no habría ninguna crisis económica. Por eso creo que el mantra que hay que repetir, todas las organizaciones empresariales, y esta, que es una de las más afectadas, es que tenemos que deslegislar, que tenemos que hacer una legislación más flexible, que no todo es hacer leyes y leyes que duplican unas sobre las otras y al final cuando no te encuentras con costas, te encuentras con patrimonio, cuando no con la confederación, cuando no con el ayuntamiento y cuando no con la desesperación y al final a lo mejor en muchos casos o en algún caso el abandono del proyecto. Vivimos a una velocidad supersónica, fuera de cómo funcionan las administraciones y, sin embargo, la administración es muy lenta. Y yo creo que aquí hay que hacer algo contundente y valiente. Y, bueno, pues nada, muy contento de que se vuelvan a organizar actos como estos. María, enhorabuena, porque siempre eres muy proactiva y eso en el sector hace falta. Y, nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos hoy y que disfrutéis de la jornada. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar ya el acto en el que vamos a tener en primer lugar cuatro ponencias de las cuatro personas que nos acompañan hoy. tres nos acompañan presencialmente y Carolina Roca nos acompañará on streaming. Entonces, en primer lugar, les voy a dar paso a una primera intervención de unos siete o ocho minutos para que cada uno de ellos explique el tema del que le hemos pedido que trate. Y quiero dejar tiempo suficiente para hacer una mesa redonda y un coloquio amplio que yo creo que será muy interesante. Con lo cual, voy a dar paso en primer lugar a Juan Fernández Aceituno, que es el consejero delegado de Sociedad de Tasación. Juan es ingeniero de minas y PDG por el IES. Ha trabajado primero en la industria, en British Petroleum y en General Electric entre 1989 y 1998 y desde el 99 en varias divisiones de General Electric Capital. En 2008 es nombrado director general de Sociedad de Tasación y en 2017 su consejero delegado. Y además he de decir que Juan es asturiano de adopción, que cada vez pasa más temporadas con nosotros, así que se lo agradecemos mucho y agradecemos su presencia. Y Juan va a hacer una primera ponencia en la que hemos pedido que hable sobre cómo ve el mercado en general, cuáles cree que son las tendencias del mercado ahora mismo y cómo nos afectará, cómo prevé que nos pueda afectar la pandemia en la economía y en los hábitos y cambios de costumbres de los ciudadanos. Entonces, Juan... Pues muchísimas gracias. Voy a intentar hacerlo sentado para así también respetar las distancias y mantener la mascarilla que creo que es buen mensaje también. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a Asprocom y a todos ustedes por estar aquí y a todos los que están escuchándonos por streaming. Leía precisamente este verano un libro de poesía de Cristian Boban que se titula La noche del corazón. Ya había una frase que me quedó marcada y dice así, la única razón para vivir es mirar con toda la intensidad y toda la infancia esta vida que pasa y nos ignora. A veces nos damos demasiada importancia y realmente pasamos por la vida, la vida sigue y esto es una pizca en el océano. Pero nuestra obligación desde Sociedad de Tasación es mirar y observar y compartir con ustedes lo que vemos. Y eso es lo que pretendo hacer en estos ocho minutos. Si pasáis la primera slide ahí está ese es el ciclo inmobiliario desde el año 2000 en línea roja está la media española la media del precio de vivienda unitario en España en naranja y en azul arriba Madrid-Barcelona y las tres líneas de abajo son Aviles Quijón y Oviedo. Como veis y lo veremos más en detalle más adelante los patrones de crecimiento y de sobre todo en la última parte del ciclo desde el 2013 en la recuperación de Madrid-Barcelona es radicalmente diferente a lo que ha pasado en Asturias y lo que ha pasado en España. Por lo tanto el primer mensaje es que estamos hablando de muchos mercados muy heterogéneos y dentro de cada mercado por supuesto más heterogeneidad en la siguiente slide lo que veis es esta imagen pero un poquito más remarcada el punto donde está el punto significa cuánto queda para llegar al máximo en esa zona en la época de la burbuja y como veis Madrid-Barcelona están ya a punto de rozar ese punto en algunos distritos y algunos viviendas de Madrid lo ha superado y de Barcelona lo ha superado con creces pero en Avilés Gijón y Oviedo como veis todavía hay recorrido esto no quiere decir que haya recorrido para subir quiere decir que está en una situación excelente para soportar una crisis o soportar una etapa más estable o de menor crecimiento de lo visto hasta ahora en la siguiente imagen lo que compartimos con vosotros es que ha pasado después del COVID cómo han variado los precios después del confinamiento lo que mostramos ahí es el porcentaje de viviendas en las diferentes zonas geográficas que han modificado su precio de oferta bien a través del portal inmobiliario bien por negociación de precios desde el 15 de marzo y la noticia es que prácticamente en toda España más del 85 86% de los comparables de los testigos de las viviendas que hemos tasado no han modificado su precio y esto es señal cosa que ya hemos visto también en Hong Kong que pasó en el 2003 ha pasado en China antes que en España y que es un perfil de funcionamiento que hace que los vendedores esperan mantienen los precios a esperar que pase el periodo de confinamiento y cuando termina el periodo de confinamiento vuelven a recuperar la actividad normalmente en precios lo que ocurre en estas crisis pasó en Hong Kong en 2003 y en China anterior a nosotros lo que ha ocurrido es que la curva de precios mantuvo el ciclo que traía de antes del confinamiento es decir el estrés del confinamiento no afecta los precios lo que puede afectar los precios es la crisis que viene posteriormente en su caso en caso de que aparezca si pasamos a la siguiente esta imagen corresponde a Oviedo ¿qué hemos hecho ahí? el último punto es un dato típico de una vivienda que está en Oviedo en un código postal central debería haber traído Gijón un fallo seguro que hay gente en Oviedo también aquí y lo que hemos hecho es a través de modelos automatizados es replicar el valor de esa vivienda hasta el año 2007 o sea esa curva la hemos construido desde ahora hacia atrás como tenemos todas las características del inmueble tasado a fecha de hoy y tengo la base de datos de comparables histórica hasta el año 2000 yo puedo construir la curva hacia atrás para ver cómo hubiera evolucionado ese activo a lo largo de los últimos 15 años ¿qué ventaja tiene eso? pues tiene varias ventajas sabes la volatilidad del ciclo sabes cuál es el máximo y el mínimo puedes saber si en el momento que tú compraste compraste alto o caro con respecto a la curva de tendencia normal puedes ayudarte a fijar precios de cara al futuro de saber qué recorrido puede tener la promoción la siguiente es Gijón y simplemente llamo la atención que veáis la curva veis después de la burbuja en el 2007 la caída hasta el 2013 y luego una curva prácticamente plana hasta el 2020 mirar en la siguiente imagen son Madrid-Barcelona fijaros qué distintos el perfil de Madrid-Barcelona donde están a tope donde los riesgos que puede estar asumiendo ahora un promotor en Madrid-Barcelona ahora de promover son de naturaleza radicalmente diferente a lo que estamos viendo en Asturias quisiera decir también que en la primera vivienda nosotros hacemos el estudio de mercado de vivienda nueva solo en enero y en julio da la casualidad que este año nos ha pillado el confinamiento en medio y la foto que hemos compartido con todos vosotros hemos visto que la vivienda nueva ni en Asturias ni en ningún lugar de España se ha movido durante el confinamiento creo que el crecimiento en Asturias ha sido en seis meses del 0,3% prácticamente estable en estas estadísticas es prácticamente plano y es muy importante entender que la vivienda nueva ha aguantado también por la enelasticidad de la oferta de vivienda nueva en cambio la de segunda mano se abre a la negociación y va por barrios también que Juan está respondiendo muy bien hay mucha actividad hay bastante interés probablemente a lo mejor gente que quiere venir a vivir aquí o teletrabajando y otras zonas pues a lo mejor se mueven de forma un poco más lentas la siguiente queríamos compartir con vosotros este es el censo de vivienda nueva que nos encargaste y esas Procom el año pasado en colaboración con el Principado de Asturias la noticia que os queremos dar es que ya lo tenemos digitalizado y permite segmentar la oferta de vivienda nueva por número de dormitorios por absorción de cada una de las tipologías por precios se pueden comparar promociones se pueden comparar municipios es una herramienta realmente que facilita muchísimo el análisis de la información y que realmente ponemos a vuestra disposición en caso de que sume la siguiente es otra forma de segmentar llegamos a nivel promoción y llegamos a dar todos los datos de la promoción con más de 40 datos por cada promoción que se analiza y por último si pasáis la slide hablar de sostenibilidad unas palabras de sostenibilidad que viene Juan Carlos del Río que es una persona autorizada para ello simplemente desde el punto de vista de valoración trasladarnos nuestra visión el metro cuadrado será sostenible o no será en el futuro yo tengo la visión de que no van a valer igual dos metros cuadrados como valen ahora aquí en el muro de Gijón tú pones dos construcciones una medioambientalmente sostenible con una inversión de una categoría y el metro cuadrado no rehabilitado o que realmente tiene la vivienda como estaba desde hace 20 años hoy prácticamente a nivel de tasación el valor es prácticamente el mismo y es absurdo es absurdo porque una hipoteca a 20, 30 años no debería valer no debería ser la misma tasar por metro cuadrado o deberíamos creo que tasar por metro cuadrado sostenible y por otra razón la segunda razón es que los inversores van a poner sus fondos y su dinero en inversiones sostenibles sabéis que toda la ayuda de Europa viene con criterios de sostenibilidad o digitalización por lo tanto todo lo que lleve el sello sostenible o el análisis sostenible se va a diferenciar desde Sociedad de Tastación lo único que hemos hecho es tratar de poner un rating un valor a la sostenibilidad más allá de la certificación de lo que nos hablarán también hoy hay muchos aspectos relacionados con la sostenibilidad que hay que tener en cuenta en el valor del activo y desde Sociedad de Tastación estamos desarrollando la metodología para incorporarlo que pensamos que va a ir en vuestro beneficio porque sinceramente creemos que la financiación se va a restringir para inversión no sostenible o va a ser mucho más cara en caso de que esté disponible como la presentación os la vamos a mandar la tenéis a vuestra disposición podéis ver esta información posteriormente y acabo con un flash si pasáis a las del ICO la siguiente por favor es el dato del estudio de confianza del consumidor que sale en el CIS publicado cada mes y simplemente os enviamos las gráficas pero es una estadística interesantísima para entender la demanda de vivienda y como el COVID ha afectado a las percepciones de compra y de venta por parte de los ciudadanos a pesar de que parecía que después del COVID el apetito por comprar había caído y cayó durante el mes de marzo a plomo se ha recuperado de forma muy rápida en los dos meses siguientes y nosotros pensamos que va a pasar exactamente igual de lo que he comentado anteriormente en China en el 2003 o en Hong Kong o en China ahora previo a nosotros donde el interés o la demanda se va a recuperar así que luego hablaremos creo María del perfil de la vivienda del potencial de Asturias en este nuevo ciclo y creo que con esto ya puedo dar paso al siguiente ponente Muchísimas gracias Muy bien Muchas gracias Juan A continuación va a intervenir Carolina Roca que no sé si la tenemos ya conectada Carolina es licenciada en Derecho y Económicas por ICADE 3 y es la directora general del Grupo Roca que tiene actividad en Zaragoza en Castellón y también en Madrid y ella es la vicepresidenta de ASPRIMA la asociación de promotores madrileños Bueno muchas gracias María muchas gracias a Rocón por la invitación me encantaría para ir en el Real Club ASPRI que te regalas Carolina hola Carolina sí bueno gracias por acompañarnos aunque sea en streaming y a Carolina le hemos pedido que nos hable un poco además de cómo ve el sector y desde el punto de vista de promotor que podemos esperar de los próximos meses que se centre en concreto en un problema que es el acceso a la vivienda de los jóvenes en concreto porque creemos que la sostenibilidad aparte de una sostenibilidad verde o ecológica también existe una sostenibilidad social que consiste en proporción en que la vivienda pues sea un bien asequible para la población en general y en concreto para los jóvenes que estamos viendo que son los que más dificultades tienen para acceder a ella entonces Carolina te dejo la palabra gracias bueno muchas gracias a vosotros esto de hablar por plasma la fórmula mixta presencial a ver cómo se nos da pues sí ciertamente en los últimos diez años venimos sufriendo una creciente crisis de acceso a vivienda y de hecho se han celebrado innumerables foros de debate al respecto y se han escrito ríos de tinta al respecto e institucionalmente también es uno de los problemas que más se ha tratado entre la iniciativa privada y las administraciones entonces antes de la pandemia ya teníamos claras dos cuestiones fundamentales una que sufrimos una grave crisis de acceso a vivienda que afecta a los jóvenes y a las clases medias que aun siendo solventes y teniendo ingresos estables no pueden acceder a vivienda a los precios de mercado y que esto fundamentalmente se debe a la falta absoluta de oferta de vivienda a precios asequibles esta crisis de acceso tiene consecuencias socioeconómicas muy graves que afectan de forma profunda al país a medio o largo plazo porque es una disminución de creación de hogares un retraso en la edad de emancipación una disminución en la natalidad entonces ese concepto lo venimos teniendo claro desde hace años un segundo concepto que tenemos también claro desde hace años es que en estos últimos diez años la producción de vivienda sea obra nueva o rehabilitación pues ha sido mínima o sea tocamos fondo en el 2013 con apenas 34.000 viviendas entregadas de obra nueva en todo el territorio nacional y en el 2019 llegamos a las 100.000 viviendas no parece que el 20 se vaya a dar mucho mejor entonces esto realmente ha ido provocando un envejecimiento de nuestro parque de vivienda y además en este confinamiento hemos sufrido la gran cantidad de infravivienda que existe en el centro de nuestras ciudades entonces queda claro que es necesario renovar nuestro parque de vivienda y acercarnos al cumplimiento de la agenda 2030 posteriormente en este foro nos hablarán de las claves de la edificación sostenible pues bien no tiene mucho sentido centrar la edificación sostenible exclusivamente en lo que es la vivienda de obra nueva porque la gran masa de parque de vivienda que tenemos que solucionar en cuestión de sostenibilidad es la vivienda de segunda mano pero bueno teniendo claro esos dos conceptos que insisto prepandemia teníamos ya bastante claros es que ahora estamos en una situación de pandemia mundial que va a devenir en una recesión a nivel mundial con caídas de PIB pues nunca vistas de dos dígitos y que afectará especialmente al turismo a la hostelería a la restauración y a los servicios entonces como sociedad está claro que nos debe seguir preocupando el problema del acceso a vivienda y la problemática de la edificación sostenible pero ahora tenemos encima un problema de mucha mayor envergadura que es el desempleo que se va a generar por el cierre fortoso de aquellas actividades económicas que no pueden subsistir mientras haya inseguridad sanitaria entonces es ahí donde ahora pos pandemia es decir esta es la diferencia entre lo que yo hubiera contado en este foro antes de la pandemia a lo que cuento ahora porque ahora considero que desde el sector promotor-constructor debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y debemos estar dispuestos a asumir el reto de convertirnos en una pieza clave en la recuperación económica del mismo modo que en el 2008 por ejemplo el sector turismo fue el que tiró de la crisis generada por el sector inmobiliario y financiero y por qué considero que somos una pieza clave pues porque la promoción construcción residencial es intensiva en la generación de empleo y es un paraguas que salvaguarda una gran cantidad de pymes y autónomos y este aspecto va a ser crucial a la hora de absorber el desempleo que se generen en otros sectores más damnificados por la pandemia y además es un empleo fácilmente reconvertible porque no se requiere una formación técnica superior ahí tendrá una labor muy clara y muy decisiva la fundación laboral de la construcción entonces yo creo que los promotores constructores queremos funcionar como catalizador que permita incrementar la actividad económica y la generación de empleo dando además solución a poner en el mercado viviendas a precios asequibles para atender esa gran bolsa de demanda de vivienda y además regenerando nuestro parque de vivienda y todo ello con el lazo puesto y sin consumir un solo euro de los fondos europeos de rescate entonces ¿cuál es el secreto de conseguir este este perfecta círculo o le pongo el lazo al paquete? pues que realmente la producción de vivienda o el incremento de producción en la construcción residencial tiene que ser enfocado a vivienda a precios asequibles y para conseguir producir viviendas a precios asequibles pues hay que llevar a cabo una ardua tarea centrándonos en ganar en productividad reduciendo los costes de producción de la vivienda para conseguir poner en el mercado esas viviendas a precios o a rentas de alquiler asequibles y para ello insisto no se requieren ayudas públicas pero si se requiere la colaboración de la administración para que nos ayude a reducir esos costes porque muchos de esos costes derivan del intervencionismo de las administraciones el coste de generación de suelo la rigidez en el urbanismo el bloqueo actual de los suelos finalistas provenientes de cesiones a las administraciones los plazos de tramitación de las licencias la inseguridad jurídica por cambios normativos la fiscalidad excesiva de las tres administraciones son muchos aspectos que hay que ir tocando todos ellos para conseguir esa ganancia de productividad y esa reducción de costes de producción entonces a pesar de haber planteado una y otra vez digo prepandemia las distintas organizaciones empresariales y haber puesto sobre la mesa lo que consideramos que son las claves para solucionar el problema de acceso a vivienda generando esta vivienda a precio asequible pues la verdad es que no hemos avanzado mucho en ello y yo creo que pospandemia es el momento en el que o durante la pandemia es el momento en el que debemos decir hay que acabar con ese inmovilismo y empezar a actuar ya basta ya de que las administraciones públicas hoy de nuevo ha salido en prensa el plan de 20.000 viviendas del ministerio basta ya de anunciar en prensa todas las administraciones las miles y miles de viviendas que van a poner en el mercado y lo que hay que hacer es actuar remangarse y empezar a actuar ya porque el empleo que ahora es tan necesario generar hay que generarlo ahora no hay que generarlo dentro de seis años entonces para ello como pieza fundamental y como plan de choque inicial es crucial el desbloqueo de ese suelo público ese suelo que está en manos de las administraciones públicas y que no se pone en marcha porque yo como empresa Grupo Roca como empresa que nos dedicamos desde hace 60 años casi a la promoción construcción de vivienda a precios asequibles tenemos claro que uno de los primeros impedimentos para producir esa vivienda asequible es el coste del suelo si conseguimos suelo a precio conseguimos sacar adelante y viabilizar proyectos de vivienda a precios asequible ¿no? Al final lo más importante es conseguir esa reducción de repercusión pues bien las administraciones tienen oro molido porque tienen suelo finalista listo para iniciar la promoción construcción de miles y miles de viviendas para dar la solución a ese problema de vivienda asequible pero se tienen que poner a ello ya porque en este momento prácticamente desconocemos un solo pliego o no se ha puesto realmente no se ha probado ni un solo pliego de concurso para sacar adelante esos suelos ¿no? ¿y por qué hay esa paralización y ese bloqueo? pues yo creo que hay un grave problema yo creo de ideología política con respecto a políticas de vivienda ¿no? en España durante 40 años la política de vivienda se ha criticado muchísimo se ha dicho que no ha habido política de vivienda bueno pues yo rompo una lanza todo lo contrario yo como empresa que llevamos 60 años implementando políticas de vivienda en cuatro comunidades autónomas con distintos planes de vivienda distintos signos políticos en las administraciones rompo una lanza a favor de la política de vivienda realizada en los últimos 40 años desde los años 70 hasta el año 2010 lo que pasa es que esa política de vivienda estaba fundamentada en que las administraciones facilitaban o creaban el marco normativo jurídico y financiero pero la inversión era privada era inversión privada la que sacaba adelante las 75.000 viviendas anuales que se ponían en el mercado a precios asequibles desde los años 70 hasta el año 2010 luego en el año 2010 eso cayó estrepitosamente y los números y de cumplimiento de objetivos de los planes de vivienda tanto a niveles autonómicos como estatales pues son desastrosos o sea realmente no se ponen en el mercado ya viviendas a precios asequibles entonces el cambio ideológico que se ha producido con respecto a las políticas de vivienda es que ahora parece que solo las administraciones públicas pueden realizar esas políticas de vivienda con fondos suyos públicos y surge el mantra de la despatrimonialización de la administración si se pone o se facilita suelos públicos a la iniciativa privada para que los saquen adelante y eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar acabar con esa idea porque durante 40 años ciertamente lo que se hacía con el suelo público es que se sacaba concurso y continuamente la iniciativa privada resultaba adjudicataria de distintos concursos y sacaban adelante esas 75.000 viviendas anuales de media durante 40 años porque lo contrario es imposible de gestionar por ejemplo también ha salido en prensa ahora en el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Madrid tiene mucho suelo tiene suelo para 3.000 viviendas en este momento está ejecutando la propia empresa municipal de la vivienda con fondos del Ayuntamiento 1.500 viviendas heredadas de proyectos del anterior consistorio pues anuncia ahora en prensa que van a iniciar otras otras 1.500 viviendas más claro nuestra pregunta desde el sector privado es oiga pero si vemos su asignación presupuestaria a la empresa municipal de la vivienda en los presupuestos del Ayuntamiento y vemos que es que no le da ni para terminar las promociones que tiene en curso ¿cómo se mete usted en iniciar 1.500 viviendas sin tener presupuesto para ello con la que está cayendo encima? y no hay una no hay una voluntad de romper con ese insisto mantra o ese relato de despatrimonialización de las administraciones lo mismo ocurre por ejemplo plan vive de la Comunidad de Madrid o el plan del ministerio el plan vive de la Comunidad de Madrid pues lo poco que sabemos de él son 15.000 viviendas suelo para 15.000 viviendas que se van a poner en fórmula de concesión administrativa a 40 años pues vuelve a pasar lo mismo es una fórmula compleja es difícil que la iniciativa privada entremos masivamente a ese tipo de concursos porque es muy difícil financiar esas fórmulas y muy difícil rentabilizar y viabilizar esas fórmulas esos planteamientos son extraños y y lo que planteamos desde las asociaciones es bueno sigan ustedes con esas fórmulas pero en este mundo de pandemia o post-covid donde siempre se tienen que barajar escenarios porque no se sabe bien lo que va a suceder yo lo que propongo es que se barajen distintos escenarios y que si ese tipo de fórmula para desbloquear los suelos no funciona pues se sigue adelante con otras fórmulas como por ejemplo las propuestas que hicimos desde ASprima de enajenar esas parcelas o esos suelos a los promotores o a las cooperativas obteniendo a cambio permuta de vivienda pública es decir yo promuevo 100 viviendas 80 las dedico a vivienda precio asequible o alquiler asequible y 20 se las se las cedo a la a la administración para que incremente su parque público de viviendas bueno es una fórmula yo creo que viabiliza mucho más y que además pues ciertamente se empieza a ver un poco un rayo de luz porque el único pliego que ha salido adelante de puesta puesta a disposición del sector privado de la iniciativa privada de suelos públicos pues ha sido en Andalucía en Andalucía el 5 de mayo se publicó el acuerdo del consejo de gobierno porque básicamente se ponía un total de 450 suelo para 450 viviendas a disposición de los promotores el APRA que es la empresa municipal ofrece no la empresa municipal sino el instituto de vivienda ofrece parcelas preparadas para construir sobre ellas vivienda a precio asequible a cambio de vivienda determinada es decir el acuerdo del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía está centrado en esa propuesta que hicimos en su día desde la asociación de promotores bueno pues es una prueba piloto en la que sacan una parcela por cada provincia y con la intención de ver si funciona y verdaderamente son capaces de mediante esta fórmula atraer a la iniciativa privada bien pues yo creo que con ese con ese tipo de iniciativas pero poniéndonos ya a trabajar y sacando adelante todos esos proyectos verdaderamente soy una firma convencida de que el sector promotor constructor en este caso puede dar el do de pecho y nos podemos convertir en pieza clave en la reactivación económica y sobre todo en la reabsorción del desempleo que previsiblemente se va a generar gracias Carolina luego seguiremos en el coloquio profundizando ahora vamos a empezar a hablar ya más en profundidad de de sostenibilidad y para ello nos acompaña Ramón Van Riet Ramón es ingeniero industrial es socio de SRV ingenieros consultor en eficiencia energética y auditorías energéticas además Ramón es vocal de la junta directiva de ATECIR que es la asociación técnica española de climatización y refrigeración y el presidente de la agrupación de Asturias y Cantabria es además consultor del IDAE y formador de formadores por el IDAE y a Ramón pues eso le hemos pedido que nos explique un poco desde la perspectiva de un técnico pero hacia los promotores y hacia el mercado inmobiliario ¿cómo ve el tema de sostenibilidad? ¿qué se está haciendo en el tema de certificaciones energéticas de sellos BRIM y LID y cómo ves si ves que los promotores ya estamos preparados para ir haciendo este tipo de edificios o a qué dificultades nos estamos enfrentando ¿no? Gracias Ramón Gracias a ti María bueno ya se me oye ¿no? bueno muchas gracias por invitarnos a estas jornadas yo si os parece me voy a levantar y voy a yo creo que pasa con esto porque si no desde aquí no lo veo voy a bajar hasta ahí bueno esto es un poco las preguntas que nos habías planteado disculpadme si os doy las acompañadas entonces yo he generado una presentación que después os pasarán supongo y un poco lo que vengo pues lo que quisiera aportar es que es factible hacer hoy día edificación sostenible de hecho se ha hecho un edificio que ahora vamos a ver aquí el ejemplo del Green Space PTG que está PTG que está aquí en el parque tecnológico de Gijón y que tiene certificación Lizoro voy a hacer una pequeña introducción que parece bueno un poco de normativa que aunque sea un poco pues será hasta rollo seguramente pero tiene mucho que ver porque los objetivos desarrollos sostenibles que son 17 todos los conocemos y son muy genéricos son tan genéricos que de verdad sería imposible no estar de acuerdo con ellos porque fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar claro esto como lo vamos a llevar a nuestros proyectos reales de edificación bueno pues hay una guía que la propia OMS OMS no la propia ONU ha generado que es la guía de vagos para salvar al mundo la cual me parece interesantísima porque empieza ¿qué puedo hacer desde el sofá? ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿qué puedo hacer fuera de casa y qué puedo hacer en la empresa? con cosas reales porque al final es que toda la normativa que se ha generado a partir de estos objetivos los vamos a ver ahora rápidamente ha hecho que el sector esté en un proceso de transformación desde mi punto de vista que es ahora mismo que no tiene marcha atrás porque se han llevado esos objetivos de desarrollo sostenible a una realidad y esa realidad la tenemos la tenemos planteada desde la Unión Europea con las directivas de eficiencia energética y en la normativa española las administraciones deberían ir bueno tiene un papel primordial en este sentido que después vamos a ver y como vemos aquí estamos trayendo todos los objetivos de desarrollo sostenible a la Unión Europea a España y con unas fechas muy concretas es que estas fechas son tan concretas con estos números que a mí realmente me parecen realmente interesantes estamos en el año 20 el año 20 es el famoso objetivo 20-20-20 20% que todos conocemos de reducción de gases de efecto invernadero 20% de eficiencia energética y 20% de energía renovable ¿qué pasa? en el 2030 que faltan 9 años prácticamente no 10 España tiene que reducir después de este 20% otro 21% de gases de efecto invernadero hay que ser un 40% más eficiente de lo que hemos sido ahora después del 20% porque esto estamos hablando recordamos contra valores de 1995 o sea es que lo que hemos hecho hasta ahora que parece mucho yo creo que lo difícil nos viene ahora y después en cuanto a energía renovable tenemos que poner un 42% más y a esto me parece un dato realmente importante si estamos y si tenemos en cuenta que en España estamos esto está afirmado ya que en el 2030 el 74% de la energía de generación eléctrica tiene que ser renovable en 9 años yo desde mi punto de vista creo que hay una oportunidad enorme ¿qué pasa? la administración pues ha generado una serie de de iniciativas que desde mi punto de vista pues van muy avanzados de hecho en España el PENIEC que viene por aquí que es el plan nacional integrado de energía y clima los valores estos que estaban hablando atrás del 39 y 42 los 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 pasaba a 50 y están pensando en España en Europa perdón pasar estos valores de 40 a 50 y este también a 50 entonces yo creo que el cambio es ineludible ahora mismo para ello pues todos conocemos el cambio que ha habido con los códigos técnicos distintas normativas que han ido saliendo y sobre todo los edificios de energía casi nula este dato de aquí esta ayuda de IDEPA por ejemplo la industria 4.0 la incluí porque hoy acababa unas ayudas en el IDEPA para el sector de la construcción algo dentro de la industria 4.0 que llegaba hasta un 55% o sea es que está todo como digo como digo aquí es que está todo alineado no nos queda marcha atrás entonces tenemos la normativa tenemos las administraciones que están apoyando tenemos las tecnologías pues claro esto una todo el tema de sensores todo el tema de por ejemplo una cámara web una cámara web hace 10 años pues con visión nocturna igual costaba 4.000 euros ahora vamos a mediamar y la tenemos por 50 euros no te quiero ni contar nada del tema de sensores o sea la sensórica ha bajado a unos niveles pero increíbles estamos hablando de primeras marcas ya no te quiero ni contar marcas chinas o marcas de segunda de segunda de segunda clase tenemos paneles fotovoltaicos a día de hoy de 500 vatios medio con dos con dos paneles solares tenemos un kilovatio de potencia pico tenemos tarifas de datos iluminados ahora viene el 5G tenemos programas gratuitos de Python que con estos con estos programas y una Raspberry han llegado a hackear bancos eso lo podemos utilizar en la construcción a coste prácticamente cero o sea es que una Raspberry vale 50 euros y estos programas son gratuitos tenemos programas de simulación energética gratuita con una potencia como la Energy Plus que es absolutamente alucinante tendremos que llegar a esto y utilizar todo esto y con todo esto ir a la inteligencia artificial que alguien genere todos esos datos y los podamos llegar a usar en la realidad y por último el cliente yo creo que desde mi punto de vista el cliente cada día está más concienciado a nivel de sostenibilidad porque hace unos años pues supongo que se se vendía todo lo que se construía y ahora pues vamos hacia sobre todo en cliente profesional y administrativo pues a edificios de alta calidad con generación positiva de energía hacia hacia la con un respeto hacia el resto de la comunidad de tal manera que la energía que a mí me sobre la pueda utilizar mi vecino redes inteligentes Smartitis está todo alineado o sea tenemos todas las piezas solo nos falta encajarlas y es que a ver bueno aquí tenemos unos ejemplos por ejemplo de oportunidades pues tenemos el programa de rehabilitación energética de edificio que como antes decía la compañera por streaming es donde más hay que atacar ahora mismo para el tema de eficiencia energética y sostenibilidad tenemos casi siete millones y medio de euros el PENIE que se va a ampliar que se va a aprobar enseguida pues tenemos un millón doscientos mil viviendas para rehabilitar o sea yo creo que el sector tiene una oportunidad por delante muy importante vamos un poco al tema de certificación no sé cómo voy de tiempo María bueno voy lo más rápido que pueda bueno los green buildings los edificios verdes al final yo creo que si esto cualquier arquitecto hace años dice que es un edificio verde pues no creo que hubiera llegado a pensar en la propia normativa que hay actualmente del código técnico es un edificio verde de hecho desde el 2017 salió una orden en la cual decía que los edificios de energía casi nula son todos cadaquillos que cumplen el código técnico y encima ahora venimos y decimos ahora que tenemos unos edificios súper eficientes venimos con encima con certificaciones a nivel particular para certificar lo que ya es bueno pues sí porque desde mi punto de vista ahí la administración no ha sabido llegar al cliente final de hecho las certificaciones energéticas la gente coge una A pues como ya empiezan a valorarlo pero frente a toda fijaros que amalgama de sellos hay en el mercado y siguen saliendo eso quiere decir que el mercado lo demanda si no cuando hubiera salido el BRING o el LEED no lo hubiera hecho nadie ¿me explico? entonces por ver un poco la certificación LEED al final son todos con los prácticamente que tienen los mismos parámetros de sostenibilidad lo que os digo es una certificación voluntaria que es aplicable en este caso el LEED a cualquier tipología de edificio y en cualquier etapa del ciclo de vida entonces tenemos desde el certificado plata oro platino y lleva pues veis unos indicadores al final una localización del edificio unas parcelas que sean sostenibles todo el tema de energía y atmósfera que sea sostenible de calidad ambiental e interior importantísimo lo vamos a ver ahora con el tema COVID de innovación de prioridad regional y todo esto lleva siempre unos tiempos en los cuales un equipo consultor está siempre desde el primer momento encima del proyecto aquí yo me he mojado y he puesto estos números supongo que vosotros ahora en la charla pues nos lanzaremos así y algo así no sé estos son los números que se mueven no pues a ver un incremento de valor del edificio entre un 3 y un 5% un mayor retorno de la inversión un 4 y un 5% un mayor ratio de ocupación del edificio entre el 3,5 y el 5 y mayor renta de alquiler entre el 3 y un 5 o sea al final todo anda entre el 3 y el 5 bueno estamos hablando de certificados a nivel mundial que yo ahí después lo podemos comentar más si queréis pero esto donde doy valor a todos estos certificados que es que al final el que te reconoce que es un lead oro es un lead oro aquí en Estados Unidos en Alemania o en Inglaterra esto de la de la máscara ventajas bueno evidentemente después todo este seguimiento de aquí os lo puedo decir por propia experiencia que lleva un montón de horas de trabajo pero al final sí que se traduce primero en que desde el principio hay un proceso integrador es decir se tiene en cuenta todas estas características de eficiencia en agua en atmos desde el propio proyecto antes o sea en el propio diseño del proyecto y ahí yo creo que es donde está el valor de la certificación en los proyectos al final los proyectos bien hechos pero que estoy dando para atrás entonces después al final tendremos un edificio bien hecho con tendencia a reducción de costos de operación mantenimiento diferenciación en el mercado que es un mercado muy maduro ya con un proceso de diseño integrado desde el inicio importantísimo y con nuevas formas de trabajo mediante grupos interdisciplinares que eso es esencial hoy día un caso práctico el que os decía lo tenemos aquí al lado en Gijón en el parque tecnológico de Gijón desde la propiedad que es que exigese innovación la edificación pues se trabaja desde el primer momento con la arquitectura con la consultora Liz y con el commissioning authority que bueno que es el que viene a ser que somos en este caso superingenieros que viene a ser el técnico que coordina todo este grupo ¿no? más después aquí me faltaría cada uno de los integrantes en la construcción electricistas fontaneros todos al final cualquier cosa que se haga tiene que cumplir con la certificación Liz entonces la certificación oro pues bueno tenemos que ir cumpliendo los criterios sostenibles ¿no? que a la localización y transporte os pongo una de las cosas que tiene que cumplir ¿no? por ejemplo hacer esos asistentes mediante transporte público voy rapidísimo ya bueno aquí os dejo la información por ejemplo en calidad de aire interior pues tenemos un edificio en el cual podemos controlar la calidad de aire interior en todo momento aumentar la ventilación como es en este caso las recomendaciones del ministerio ¿de acuerdo? que os las dejo aquí y sobre todo bueno aquí tenéis un poco el edificio me están vamos apurando un poco no sé por qué no va esto ahí ahí bueno está aquí en el parque tecnológico esta es la fachada sur como veis lleva una integración de placas fotovoltaicas en cada una de las fachadas tanto en la fachada sur en la fachada oeste lógicamente en la norte no y en la fachada este ¿vale? después lo que os comentaba de las monitorizaciones tenemos el edificio totalmente monitorizado con lo cual sabemos la producción solar fijaros en un día de este de este pelaje estaba produciendo 22,2 kilovatios con un consumo de 5,5 y enviando a la red 16,6 ¿cuál es el objetivo de estos 16,6? enviárselo a los edificios pasado mañana si hubiera una red inteligente dentro del parque tecnológico o enviárselo a los edificios de al lado con lo cual tendríamos una pérdida pequeñísima en el consumo eléctrico de los edificios anexos al nuestro bueno aquí veis por ejemplo esta gráfica que es en vez de ser normalmente son así las gráficas fotovoltaicas de producción fotovoltaica aquí veis lo cuadrada que es porque empieza por el este el sur lógicamente produce más y por el oeste sigue produciendo también bueno si queréis después también tenemos monitorizado todo el sistema de climatización y ventilación lógicamente y el bueno todos los consumos eléctricos separados lógicamente de calefacción aire acondicional agua caliente etcétera no te preocupes como conclusión los certificados son usables y pongo el fax el ejemplo el fax el fax tenía una tecnología detrás de ese botón alucinante pero tú llegabas ponías la hoja y dabas al fax y enviabas el fax los certificados tienen detrás un montón de tecnología pero el además es que redondo muchos de los sellos si os fijáis el que es Lizoro es Lizoro y no sabemos si tenemos detrás la confirmación de que el clima cumple con el Ashrine Guideline 12.0 o toda la normativa aparte de toda la normativa del RIT etcétera simplemente es Lizoro y el mercado lo tiene asimilado así y sabe que es Lizoro aquí en Estados Unidos o en Inglaterra después seguimos comentando gracias Ramón bueno y por último nos acompaña Juan Carlos del Rieu porque creemos que una de las patas o de los factores que va a impulsar la sostenibilidad es que la financiación en la actualidad y a partir de ahora va a ir muy vinculada a que los proyectos sean sostenibles entonces pues para que nos cuente un poco cuál es el futuro de la financiación vinculada a la sostenibilidad hemos invitado a Juan Carlos del Rieu que actualmente es el director de estrategia y sostenibilidad de la asociación española de la banca es profesor de la Deusto Business School y forma parte también del consejo editorial del economista tiene una dilatada carrera profesional que comenzó como economista senior en el servicio de estudios del Banco de España y tras diez años de experiencia comenzó una nueva etapa en CEMEX de la que fue vicepresidente de planificación estratégica y financiera para Latinoamérica y como os decía actualmente es el director de estrategia de sostenibilidad de la asociación española de la banca pues Juan Carlos cuando quieras nos cuentas cómo ves la financiación ligada a la sostenibilidad muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y a la Confederación Asturiana de la Construcción gracias por invitarme a un sitio tan fantástico como este y gracias por forzar por forzarme y por forzarnos a recuperar una cierta normalidad que a pesar de estas fantásticas condiciones de higiene y sanidad nos permiten por fin hacer algo presencial y yo creo que esto es mucho a agradecer tengo una presentación que después se compartirá pero por falta de tiempo yo no sé si vale la pena pasar por ella porque en cualquier caso no sé si se acabará viendo bien pero espero que sea suficientemente clara la forma en que he estructurado mi charla porque me gustaría comenzar con un preámbulo que es la crisis económica que estamos padeciendo como consecuencia de esta pandemia y el elevado grado de incertidumbre que conlleva está provocando perdón y que está provocando por estos nuevos rebrotes supone una fuerte una fuente constante de incertidumbre de desasosiego a la que nos tendremos que acostumbrar y tendremos que afrontarla pues con la actitud correcta como posiblemente estamos haciendo hoy con unidad política sin ninguna duda y con el apoyo de las instituciones europeas ahora bien las preocupaciones de corto plazo yo creo que no deberían de opacar las de largo plazo y el cambio climático los riesgos derivados de los cambios climáticos son unos riesgos que están latentes que están ahí y que todos los expertos nos dicen que más pronto que tarde los vamos a sentir con fuerza entonces yo creo que el propósito de las finanzas sostenibles justamente tiene que ver con valorar cuál puede ser el impacto de estos riesgos de largo plazo tratarlos de traerlos a este momento y comenzar ya a mitigarlos en la medida que se pueda y en ese sentido el sector de la construcción y el mercado inmobiliario a pesar de haber aguantado junto con la banca y algunos otros pocos sectores razonablemente bien el impacto de esta crisis razonablemente a pesar de eso yo creo que debe ser considerado un sector clave en este momento de España o de Europa y debe ser considerado clave en los planes de recuperación por dos motivos como mínimo el primero es por ser un sector intensivo en mano de obra y tractor de otros sectores con lo cual podría ayudarnos a salir de la crisis con un poquito más de velocidad lo cual es clave y también porque es un sector que requiere de una notable transformación y solo por anticipar un dato que después volveré a mencionar es un sector que emite el 36% de los gases de efecto invernadero por lo tanto es un sector que exige necesariamente una transformación para poder cumplir con los acuerdos que estamos firmando con Europa el plan de acción de la acción europea y la ley de cambio climático y transición energética que está a punto de aprobarse sin embargo si esto es tan relevante porque el sector sufre de una cierta lentitud y yo creo que como mínimo hay dos barreras fundamentales la primera es la ancestral y reiteradamente mencionada parálisis normativa que nos tiene a todos detenidos en este sector pero hay una segunda que es la dificultad de movilizar el capital suficiente para que esa transformación requiere entonces justamente el rol de las finanzas sostenibles en el sector inmobiliario hablando del sector inmobiliario pues tiene que ver con eso es decir qué debe ocurrir para que podamos movilizar ese capital que es necesario y bueno me gustaría decir que las finanzas sostenibles es algo muy difícil es muy complejo pero muy fácil de explicar finanzas sostenibles es ampliar el habitual binomio rentabilidad riesgo con el que trabajan las entidades financieras con un tercer eje un tercer vértice que sería el impacto impacto social impacto ambiental o impacto ético pero cuando se añade ese tercer eje en esa ecuación ya tenemos las finanzas sostenibles y las finanzas sostenibles el rol que juegan los bancos en las finanzas sostenibles es clave pero no porque nosotros seamos emisores que no lo somos somos un sector terciario razonablemente verde emitimos muy poquito pero sin embargo indirectamente somos un sector que cobra un rol fundamental porque podemos afectar la transición que requiere esa transformación a través de si decidimos mitigar a través de la regulación o con nuestros propios criterios si decidimos mitigar los riesgos físicos esto o si decidimos anticipar los riesgos de transición es decir todos aquellos derivados de una regulación exigente unos cambios de preferencia de los consumidores unos riesgos de transición que también se pueden derivar de un cambio tecnológico bueno pues en la forma en que se conjuguen la mitigación de estos riesgos físicos o de transición el impacto sobre la sociedad puede ser notable y por lo tanto la banca que juega un rol de financiación de repente cobra un rol clave porque al final es el que debe decidir a quién de qué manera se transmiten los recursos de qué manera se reasignan y esto puede acabar haciendo que haya ganadores y perdedores con lo cual el rol de la banca aunque directamente no sea un emisor neto indirectamente es clave en todo esto y si la banca está fuertemente comprometida con la sostenibilidad por convicción porque nos lo demandan los consumidores porque la regulación no lo exige y por lo que os he dicho por el impacto que pueden tener nuestras propias decisiones cuál es el rol del sector inmobiliario en todo esto y yo creo que hay tres conjuntos de información que hacen que esto se vea como una enorme oportunidad como también Ramón ha expresado el primero tiene que ver con emisiones y demanda y es que es un sector que emite el 36% de CO2 y es un sector que demanda el 40% de energía eléctrica una energía que deberá transformarse en los próximos 10 años para que sea renovable además en España debe ser un es un en España tenemos un problema adicional debemos ser mucho más exigente porque disponemos de un stock de vivienda que tiende a estar envejecido el 30% tiene más de 30 años y el 50% está muy cerca de su vida útil y además está malamente rehabilitado es decir en España no hemos ejercido no se han diseñado políticas públicas en fomento de la rehabilitación con lo cual ahora mismo tenemos un stock de vivienda envejecido que requiere de una enorme capacidad de transformación y de capital para poder renovarse pero más importante todavía y es que hay un tercer bloque que tiene que ver con la certificación energética que nos dice que en España más del 70% de las viviendas y son es un stock de 25 millones más del 70% de estas viviendas ni siquiera oscilan entre la calificación la certificación E y la G que son las más bajas las más ínfimas de la categoría con lo cual está claro que la oportunidad está ahí es un sector que requiere transformación necesariamente que requiere por lo tanto mucho capital pero no es una cuestión únicamente de dinero es una cuestión de que se necesitan muchos actores interviniendo a la vez y quizá por eso la ministra Teresa Rivera está empeñada como no puede ser de otra manera como también lo hace la Unión Europea como también lo hace el ICO en promover ayudas para la rehabilitación de viviendas y acaba esta semana publicó un artículo que decía un plan de 300 millones para la rehabilitación de la edificación en España bueno esos 300 millones al final equivalen a unas 15 o 20 mil viviendas que está muy bien es imprescindible es fundamental pero el impacto es muy modesto de la misma manera que el Banco Europeo de Inversiones los planes de acción de la Unión Europea ahora y en el pasado o los proyectos del ICO siguen teniendo un problema de alcance de profundidad y quizá también los bancos están afectados por el mismo por el mismo problema es decir tienen la voluntad han descubierto es verdad que Triodos fue el primer banco pero se unieron muy rápidamente Santander BBV Bankia Caixa es decir ahora mismo el sector financiero español está fuerte comprometido por financiar la vivienda verde por financiar la rehabilitación pero entre otras cosas porque se viene demostrando dos hipótesis una contrastada y la otra en donde Sociedad de Tasación con Juan está trabajando y ojalá podamos trabajar en conjunto que tiene que ver con la primera hipótesis es es a medida que un edificio es más energéticamente eficiente menor es la tasa de mora del prestatario es decir por lo tanto para los bancos es una garantía de solvencia que los edificios sean eficientes porque esto implica que los compradores aumentarán su probabilidad de pago en lugar de mora y una hipótesis que no está contrastada aunque ya lo hemos mencionado Juan y Ramón y ya lo voy a hacer yo es que muy probablemente un edificio con alta eficiencia energética y sostenible tenga también un mayor valor y eso es algo en lo que estamos trabajando y deberíamos de demostrar pero el punto de todo esto es que está la oportunidad está la demanda está la regulación sabemos que genera solvencia y mitiga el riesgo financiero para los bancos ¿qué ha supuesto todo esto en los últimos años? pues ha supuesto la aparición de una hipoteca verde que cada vez cobra más fuerza y otras fórmulas de financiación sostenible sin duda pero que cuando se mira lo que hemos hecho durante el año 2019 resulta que la financiación sostenible ligada al real estate al mercado inmobiliario es únicamente fue únicamente el 13% es decir algo marginal para la importancia que tiene y si se mira ese 13% esos 1.700 millones que se destinaron a la financiación verde sostenible cuánto representa en el conjunto del crédito inmobiliario pues no llega a ser más del 4% es decir que volvemos otra vez al mismo problema es un problema de alcance es un problema de profundidad entonces ¿cómo se puede resolver esto? y con eso termino ya pues yo creo que el desafío al que tenemos que afrontar y la fórmula en donde tenemos que trabajar tiene tres frentes uno en el propio sistema bancario en donde creo que tenemos que ser más sofisticados tenemos que ser más transparentes tenemos que ser más crear más incentivos para que y darle más visibilidad a esta financiación verde esto lo tenemos que hacer sin duda después hay otro bloque de desafíos que tienen que ver con la parte normativa y regulatoria que son inmensos podría mencionar más de 20 o 30 iniciativas que podrían mejorarse para que este bloque acelerara la financiación sostenible entre otras cosas aumentar el número de metros edificados en viviendas rehabilitadas para reducir el coste de la inversión por ejemplo o definir cuál es el valor de una inversión sostenible para fomentar con ello que los propietarios podamos abordarla pero hay un tercer bloque hay muchos más pero y hay un tercer bloque que tiene que ver con la colaboración y aquí otra vez parece que nos engañamos nosotros mismos continuamente en España existen y han existido en el pasado y existen ahora mismo iniciativas fantásticas de colaboración público-privada en donde tanto por parte de la administración nacional por parte de la administración local por parte de la iniciativa privada trabajamos en equipo para ver cómo resolver todos estos problemas y avanzar con determinación y profundidad y lo que ocurre es que todo va muy lento porque no es fácil es valento sin embargo y con esto acabo de verdad he encontrado descubrí una iniciativa del Reino Unido en el que a través del Instituto de Finanzas Verdes se ha promovido una coalición de agentes ligados al sector de la promoción contratistas tasadores certificadores compañías eléctricas bancos académicos en donde han definido o han vuelto a segmentar el sector inmobiliario de una forma diferente identificando seis grupos de iniciativas a través de 21 palanca que si se hace y todo esto lo han hecho en tres meses si estas iniciativas se comienzan a ejecutar lo cual es muy probable que ocurra en el Reino Unido se estará dando un paso de gigante en la forma en que tenemos de movilizar el capital que esa transformación requiere para el sector inmobiliario y con esto acabo simplemente diciendo que hemos abierto una avenida la financiación sostenible en el sector inmobiliario y ha abierto una avenida que requerimos que sea mucho más ancha con rapidez y con un cierto sentido de urgencia pero de la que ya no hay vuelta atrás por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo para poder saltar los diferentes obstáculos que nos surjan en el camino gracias muchas gracias bueno aunque nos hemos alargado un poco más de lo deseable si quería aunque sea un cuarto de hora tener un pequeño coloquio con vosotros y tratar algún tema que ha quedado en el tintero y voy a empezar por el por el principio y por la situación del mercado y voy a empezar con Juan preguntándole dos cosas por una parte casi te pregunto por tu situación personal porque parece que el teletrabajo ha permitido a algunas personas abandonar las grandes ciudades y permanecer más tiempo en su segunda residencia ¿no? ¿crees que esto es una moda pasajera o puede ser una tendencia que se consolide y que haga que territorios como Asturias sean más atractivos? Pues yo creo que no es moda y que está para quedarse y de hecho yo creo que es una grandísima oportunidad para Asturias en concreto en mi caso particular como dices una casa que veníamos a lo mejor tres semanas o cuatro semanas en mes de agosto y fines de semana sueltos pues se ha convertido en un nivel de vida de tranquilidad de templanza de muchas horas de trabajo eso no te lo quita nadie como consejero delegado mucha responsabilidad pero en un momento donde los clientes no quieren verte y a tus empleados es mejor no verles porque lo único que puedes hacer es generar focos de contaminación y hacer mal a las personas nos parece que lo sensato era trabajar desde casa y el poder hacerlo desde aquí es algo inigualable y para mí la vida me ha cambiado o sea yo ya lo de venir un fin de semana a Asturias ya me lo borro de mi futuro vendré temporadas vendré dos semanas y diré oye estas dos semanas trabajaré desde lo siento mucho pero me vais a tener bastante más por aquí yo creo que es muy importante que Asturias entienda el concepto de la reindustrialización virtual creo que hasta ahora Asturias ha buscado la reindustrialización física y traía máquinas y eso traía personas y eso traía riqueza y generaba empleo yo creo que hay que pensar en Asturias en otra dimensión es la reindustrialización virtual a mí me da igual pensemos que nos da igual dónde están las máquinas y dónde están las nubes que por cierto nadie sabe dónde están los servicios centrales de una empresa porque están en la nube y nadie sabe muy bien físicamente dónde están pero más allá de eso a mí lo que me importa es que en Asturias vengan las personas que trabajan da igual dónde tengan su centro de producción y Asturias creo que debería diseñar políticas creo que ya se está trabajando en esta línea pero desde el principado creo que hay una oportunidad manteniendo la sostenibilidad tenéis una comunidad privilegiada en cuanto a desarrollos urbanísticos no ha habido salvo muy raras excepciones no ha habido problemas urbanísticos serios nada comparado con lo que hemos visto en otros lugares de España y creo que este crecimiento sostenible es lo que va buscando esos profesionales acceso a comunicaciones tenéis aeropuerto tenéis puertos tenéis buenas autopistas buenas carreteras y comunicación digital con eso yo creo que de verdad sinceramente creo que es una oportunidad y no estoy hablando para este mes estoy hablando para muchos años tenemos ahora también a Carolina que la podemos ver y para Carolina misma o bueno luego también para Juan la COVID parece que ha impactado en los gustos y necesidades de vivienda como comentábamos ahora se demandan pues viviendas con terrazas con zonas comunes con espacios para teletrabajar o hacer deporte ¿creéis que la normativa urbanística es suficientemente flexible para adaptarse a esta situación? y voy a aprovechar porque nos acompaña el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Oviedo que acaban de iniciar el proceso de revisión de su plan general de ordenación entonces si en este sentido queréis hacerle alguna sugerencia o aportación Carolina si quieres bueno sí sin duda he enumerado las cuestiones que la administración necesariamente debe modificar para intentar entrar en este plan de choque o en este pacto por el incremento de la oferta de vivienda asequible una de ellas es sin duda la flexibilización de las normativas y está claro que se modifica sustancialmente ya no el gusto o la decisión del comprador por tener una terraza sino que es una necesidad es que en el momento se incrementen los periodos de teletrabajo en el momento se incrementen las estancias en las viviendas pues es necesario tener más espacios que nosotros por poner un ejemplo incluso en viviendas de VPO estamos intentando diseñar en los 90 metros útiles un espacio para despacho y un espacio deportivo incluso exterior en terrazas o sea que pero para ello necesitamos flexibilización de la normativa punto inicial y primordial entonces esperemos que yo lo que sí que es cierto es que creo que se está viendo más posibilismo dentro de las administraciones a la hora de ir pues agilizando la tramitación de licencias o agilizando el cambio de normativa la adaptación pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid la previsible sustitución de la LPO por una declaración responsable en fin esperemos que ese posibilismo que se ha ido generando en los meses de confinamiento siga adelante y verdaderamente se hagan cambios de calado con respecto a lo que es la flexibilización la reducción de la tramitación y de la burocracia dentro del urbanismo gracias Juan estamos viendo absolutamente en la demanda de promotores identidades financieras y de clientes particulares por lo tanto si la respuesta es que hay gente que no se ha visto afectada económicamente por el COVID y que está pensando que no quiere vivir en la casa en la que vive y que quiere cambiar y que necesita soleo y que necesita un pequeño huerto o jardín o al menos vistas poder tomar algo de aire se han dado cuenta que quieren cambiar y el que puede hacerlo lo está haciendo en toda España no solo en Asturias con respecto a la colaboración público-privada y al desarrollo del plan una sugerencia desde he podido participar y he sido privilegiado de poder estar en el grupo de expertos que hemos ayudado al Ayuntamiento de Madrid a desarrollar un programa de 67 ideas para mejorar el urbanismo los trámites las licencias los permisos etcétera cuando mi modesta sugerencia es que cuando desarrolléis un plan de este tipo de este calado el plan no es el fin el plan es un medio y que el plan es algo estático no dinámico y junto con la parte estática creo que alguien tiene que pensar en la dinámica de ese plan en cuánto tiempo qué recursos necesitáis para gestionar rápidamente las licencias si vais a incorporar declaraciones responsables o no si va a haber faseado en la solicitud de licencias que tienen un impacto en la financiación que no os podéis imaginar yo no puedo tasar con hipótesis de edificio terminado una promoción de cualquiera de los que están aquí presentes hasta que no hay una licencia encima de la mesa por requerimiento bancario del Banco de España si tuviera una licencia preliminar que me permite llegar hasta la estructura yo ya podría valorar en hipótesis de edificio terminado y permitir que el promotor pueda obtener más financiación no hace falta cambiar la norma financiera no hace falta ir al Banco de España basta con que el Ayuntamiento facilite el faseado de licencias para facilitar la financiación y eso ¿cómo se consigue? hablando y escuchando a la industria y de verdad sinceramente lo que hemos visto es que el ejercicio que han hecho en Madrid todos los partidos políticos ojo que no ha sido un tema partidista que allí se han puesto de acuerdo desde Podemos a Vox con todos los del medio y han escuchado a la industria y algo que a mí en Madrid de verdad me tengo que pellizcar para creérmelo porque ha sido espectacular 67 ideas para mejorar la vida del ciudadano y la vida del promotor y el plan considerarlo como un medio no como un fin estático y no dinámico la parte dinámica es mucho más importante que la estática al final muy bien muy bien Ramón volviendo un poco a la sostenibilidad percibimos que a pesar de de las ventajas que ofrece tener una vivienda sostenible quizá el consumidor el cliente aún no la está pagando si la demás quizá en igualdad de condiciones la prefiere pero no está pagando un precio o un valor adicional por ella decías antes que si era más valorada desde el punto de vista profesional o institucional pero en cambio desde el punto de vista del cliente final no percibimos que esté valorando eso quizá explicamos poco que además del ahorro energético la mejora de calidad de vida en términos de confort y en otro tipo de ventajas es muy grande quizá nos falta comunicación ¿qué sugieres para hacer llegar al cliente las ventajas de este tipo de vivienda? Sí, yo creo que un poco lo que comentaba antes el fracaso de la certificación energética desde mi punto de vista es que no ha llegado al público en general y mira que se ha hecho la misma etiqueta que las lavadoras porque es exactamente la misma y la gente va a comprar la lavadora y pide la lavadora A++++ y los edificios sí que hay alguna alguna promoción que ya están poniéndolo que al final es como bastante sencillo bueno aquí hay gente lógicamente que sabe más que yo de precios de construcción ¿no? Pero sí que el propio código técnico es tan exigente ahora mismo a todos los niveles que es que ese saltito más hacia una calidad certificada que casi la tienes ya es que el propio edificio de energía casi nula ya que nos está mandando hacer el código técnico de edificación o sea no tiene nada que ver con el de hace cinco o seis años y entonces ese punto más es al final yo creo desde mi punto de vista que es más querer hacerlo que un tema económico y es un tema organizativo pues eso desde el primer día de diseño que nos sentemos desde la arquitectura desde las ingenierías desde los consultores los promotores evidentemente y lleva más creo que más trabajo de organización que económico Carolina ¿por qué crees tú que los promotores de vivienda nos está costando quizá no va al ritmo que pudiera ser deseable el uso de este tipo de certificaciones o crees que sí que ya se va a generalizar a corto plazo Sí Hombre yo yo creo que ciertamente se está generalizando sobre todo en todo aquel producto terciario y de inversión destinado al alquiler ¿no? o sea ya de realmente los inversores los fondos de inversión interesados en adquirir un inmueble para su gestión y explotación creo que ya es indispensable que tengan estos sellos ¿no? Sí que es cierto que el promotor al fin y al cabo el promotor centrado en la venta se centra en lo que el cliente le pide o el cliente valora como valor añadido o no y sí que es cierto que en la sociedad o en nuestra demanda se sigue valorando más el precio de la vivienda y no no se valora el pagar un incremento sobre el precio de la vivienda por obtener por tener un mayor sello ¿no? por lo menos en lo que es el estrato de vivienda a precio asequible que al fin y al cabo pues es la de la de mayor demanda ¿no? Yo lo quisiera añadir es que y este este debate lo he tenido con Juan varias veces ¿no? es que los clientes siguen comprando por precio como ha dicho Carolina también por localización que es fundamental pero deberían de comprar también por el valor de lo que compran ¿no? y este concepto de poner en valor la sostenibilidad yo creo que es un reto que todos entre todos entre Banco de España entre los tasadores que tienen un papel fundamental entre todos deberíamos de poder superar para poder integrar el concepto de valor al momento de comprar una vivienda y creo que eso podría ser Yo creo que también eso y que si la financiación es más ventajosa existe más financiación o es más ventajosa para proyectos de este tipo supongo que también en este sentido te quería preguntar si esta financiación sostenible va a ir ligada necesariamente a estos certificados o sellos o cabe incluir otro tipo de conceptos dentro de la sostenibilidad ¿no? porque eso pienso que a veces el concepto que usamos coloquialmente de sostenibilidad es puramente ecológico técnico y de ahorro energético cuando la sostenibilidad debería incluir más aspectos ¿no? Pues sin duda de hecho vuestras certificaciones Bremen creo que en lo que se refiere a eficiencia energética solamente representa un 17% hay otros componentes que son vitales es verdad que ahí es donde yo decía que los bancos tenemos la obligación de ser un poco más sofisticados porque tenemos porque ahora mismo está ligado a la certificación energética y algunos otros componentes en un momento en el que los tipos de interés son negativos con lo cual que mejoren las condiciones financieras que baje del 2 al 1,9 pues la verdad es muy importante pero no te cambia la toma de decisiones ¿no? por lo tanto creo que los bancos tienen que ser más sofisticados tienen que ampliar el número de variables que tienen que ver con la sostenibilidad no centrarse únicamente en eficiencia energética y tienen que ir más allá de las condiciones financieras porque con tipo de interés cero o negativos desde el Banco Central Europeo es muy difícil que esto suponga un incentivo para la compra Juan ¿qué otro tipo de aspectos estáis incluyendo en las tasaciones? nos decías que estáis intentando incluir aspectos de sostenibilidad y creo que hasta 30 aspectos estabais incluyendo ¿qué estáis incluyendo? lo primero es que yo creo que la compra de vivienda es una decisión emocional sinceramente creo que al final se decide con la emoción y no con la razón luego lo tratas de justificar y tratas de autoconvencerte de por qué estás comprando esa vivienda pero en el fondo todos sabemos que hay una decisión muy emocional detrás de la compra de una vivienda y no solo en España pero en España particularmente nos falta razonar ese análisis no demasiado para tampoco hacer a la gente que piense demasiado pero si al menos darles la pauta de pensar y de entender que la financiación y que a mí me parece clave en todo este aspecto les va a favorecer una financiación verde les puede favorecer los costes de acceso a esa vivienda y pueden comprar más metros o pueden comprar una casa mejor o pueden acceder a una vivienda que no podrían acceder sin esa financiación verde yo espero o tengo desde luego mucha confianza en la parte financiera para educar a la sociedad y conducirla hacia sostenible porque hoy por hoy la gente no paga la sostenibilidad la gente paga el confort no que es distinto que es una variable que es consecuencia de la sostenibilidad pero no quieren pagar no hay conciencia todavía verde en la sociedad con respecto a los parámetros en nuestro rating de sostenibilidad hay 40 parámetros para cada uno de los 147 subsectores de economía que hay en España y la certificación es uno de ellos es muy importante y la taxonomía de toda la legislación que ha salido de Europa se centra mucho en la certificación energética y es importantísima pero hay muchísimos otros aspectos relacionados con la sostenibilidad que hay que incorporar también y que el inversor que al final es el que va a pagar esta fiesta va a medir le va a importar la ética como ha dicho antes Juan Carlos la ética ya no se va de vacaciones en determinadas empresas o en determinadas financiaciones se va a contar se va a analizar la integridad el trato igualitario la igualdad de tratamiento antesexo rafa cualquier políticas sociales del promotor se van a valorar en esos en esos os parece os puede parecer dice pero que tiene eso que ver con la certificación energética pues os digo que lo que viene de Europa es eso es potenciar no solo la parte física del edificio sino también la parte de las personas la parte del gobierno corporativo y la parte ética que es esencial Yo quería señalar una cosa que ciertamente lo que se requiere es educar y transformar un poco a la demanda porque es que los datos están ahí es decir de las transacciones anuales de vivienda es que la vivienda de obra nueva alcanza como muchísimo un 15% del número de transacciones es decir los promotores constructores hemos perdido un montón de cuota de mercado y la demanda prefiere comprar vivienda de segunda mano que desde luego está con calificaciones energéticas si las tiene E o D mientras que realmente cualquier vivienda de obra nueva aún sin ningún tipo de sello simplemente cumpliendo el código técnico está en calificación energética y mucho más cuando lleguemos a edificios de consumo de energía casi nulo entonces hay mucho trabajo por hacer aparte de tocar todos los flancos el tema financiero es fundamental y tener en cuenta que gran parte de bueno las únicas ayudas de fondo europeo que vamos a pillar desde el sector inmobiliario pues van a ser las ayudas relacionadas con la sostenibilidad entonces quizás este es el momento de hacer una planificación clara de potenciar y de fomentar el consumo de edificación sostenible porque la realidad es que a día de hoy los datos están ahí y la obra nueva teniendo una siendo eficientemente mucho mucho más eficiente energéticamente pues tiene una cuota de mercado de 10-15% Ramón quería apuntar una cosa es que un poco lo que comentaba en la presentación o sea el plus que da una certificación sostenible es todas las variables que ahora estás tú comentando que están incluidas en cualquiera de los sellos al final y que son muy difícil de valorar evidentemente una certificación energética se ha quedado siglos atrás ya porque entre otras cosas desde el primer día en el IDAE se ha dicho que la certificación energética era una vara de medir emisiones de CO2 y si os fijáis los certificados energéticos son valores de emisiones de CO2 para ir con esos valores a Europa decir yo he ahorrado esos datos que nos están pidiendo ahí ¿qué pasa? que el problema vuelvo un poco a la certificación energética porque yo creo que lo he vivido desde el principio desde incluso de los test de los programas de simulación que no son programas de simulación son programas de cálculo de emisiones de CO2 ¿qué pasa? que eso fue como empezaron esos programas pero ahora para recibir una ayuda en rehabilitación del edificio te exigen que subas dos letras o una letra respecto al inicial pero si y yo esto lo he comentado con Pedro Prieto que también es asturiano que es director general está en la dirección ahora de de agro energético del IDAE digo Pedro es que se han planteado unos edificios unos certificados para hacer unas valoraciones de emisiones de CO2 y ahora estamos tomándola como vara de pedir real de simulación real del edificio porque es que hay muchas veces que tú haces un cambio en un edificio de viviendas como por ejemplo no sé cambias una caldera totalmente obsoleta en un edificio en una calefacción central y le pones una calefacción de último de último grito con bombas de caudal variable con regulación variable con sensores y eso no venía a ningún lado en una certificación energética y te quedas igual a lo mejor no subes la letra cuando es una mejora importantísima ¿por qué? porque ahí se desfase entre la realidad y la y la y la y la certificación entonces los es verdad que los certificados de sostenibilidad van un punto más y que miran la la eficiencia energética pero también valores tan importantes como la calidad de aire interior fijaros ahora con el tema del COVID o sea poner un un medidor de PPM de calidad de aire interior son dos duros y no se ponen en las viviendas para saber cuándo ventilar pero volvemos a lo mismo no sé si Carolina tiene la misma impresión porque al final vemos que el cliente lejos de apreciarlo lo ve es resistente a la tecnología lo ve como un obstáculo y lejos de favorecernos comercialmente incluso nos perjudica entonces quizá volvemos a lo mismo a incidir en el tema de la formación de la difusión y de la concienciación para avanzar porque si no nos resultará complicado vale bueno pues lamentablemente nos hemos ido ya de tiempo seguiría con el coloquio pero nos hemos ido ya de tiempo así que tenemos para la clausura nos acompaña Fermín Bravo que es el director de vivienda del Principado de Asturias Fermín cuando quieras sí subes a la trinta gracias bueno buenos días me suena raro ya tener que hablar así en estos espacios gracias como siempre a CAC la invitación es uno más de los foros que he asistido me gusta asistir por completo porque aprendo mucho escucho mucho y creo que es importante todas estas reflexiones creo también que me toca un poco hacer la parte de la visión de la realidad de Asturias cuando hacemos estos eventos y estos foros siempre hay un tema muy muy bueno fuera de Asturias el tema de la vivienda o el tema incluso energético que hoy también se habla aquí es muy diferente en toda la realidad española y sobre todo europea es un placer siempre escuchar a Juan hoy no te puedo escuchar pero leo muy atentamente vuestros informes periódicos de la sociedad de tasación es un asturiano no más como sabemos ya descendientes de asturianos y con sangre asturiana pero bueno también como colaboramos en el estudio de demanda de vivienda en el Principado sabéis que en colaboración con CAC estamos comprometidos que cada dos años vamos a hacer un estudio de oferta y demanda que siempre estudiar y planificar es importante hemos acallado muchas bocas de la oferta excesiva que había y que nos siguen desde una parte demagógicamente diciendo hay mucha vivienda vacía y que nos ofrece pues ya no es tanta la realidad en Asturias y lo sabemos porque está estudiado y también tenemos mucha más certeza en la demanda a Carolina que también la escuché más veces y que ahora no te veo estás ahí un poco de lado bueno también siempre me ha parecido muy importante su visión como promotora como directiva de exprima hoy aporta bueno después de todos estos años yo creo que estamos torciendo un poco el lenguaje no lo digo por ti Carolina por supuesto pero si hay un avance ahora hablamos de la vivienda asequible la vivienda asequible es un concepto que yo llamaría lo que en nuestro país se llama siempre que es la vivienda protegida punto y pelota y llevamos como dijo ella 40 años no más es decir desde principios del siglo pasado la primera normativa o primer plan de vivienda que se podía entender la ley de casas baratas y todos sus desarrollos ya hubo una vivienda protegida fijaros hace justo una semana permitidme yo estaba celebrando algo importante que me parecía para Asturias nosotros participamos como Asturias a través de nuestra empresa pública Bipasa participamos en los promotores públicos somos promotores de vivienda pública y hace unas semanas se celebraba la asamblea europea de Housing Europe donde hay 43.000 viviendas públicas o asequibles con 26 millones de viviendas en alquiler y hemos conseguido que nuestra gerente de Bipasa María Montes sea una de las miembros de la comisión ejecutiva de Housing Europe donde hay 9 puestos y nos parecía algo importantísimo y nos parece además es la única mujer que también es algo algo relevante vamos a tener mucha más presencia mucho más lobby mucho más conocimiento pero la anécdota venía porque el presidente saliente Cédric es francés de Lyon de la metrópoli de Lyon acaba de ser nombrado alcalde de su ciudad 140.000 habitantes y nos enseñó con su webcam la calle Mayor estaba en despacho de la alcaldía y nos decía todo esto es vivienda pública y se puede hacer en el centro de la calle Mayor pero hoy a las 8 de la mañana antes de venir aquí tuvimos un encuentro con la alcaldesa de Gijón a primera de la mañana a las 8 de la mañana estaba tomando un café en la calle Corrida en Mayerling y estaba viendo el portal 44 con el escudo de vivienda protegida con la placa de vivienda protegida nosotros también la hicimos en el centro y eso no hay que denostarlo no hay que olvidarlo no hay que menospreciarlo lógicamente se hacía en vivienda en venta ahora las tornas cambian hacia el alquiler pero sí tenemos una larga trayectoria de vivienda protegida que es la vivienda asequible la vivienda asequible entre el precio del mercado si me gustó también Carolina ahora tendemos mucho a la colaboración público-privada no entendí muy bien y algún día charlaremos esa diferencia entre no lo entendí no lo pille todo tu concepto del derecho a superficie la concesión administrativa de la venta estoy de acuerdo que podemos sacar rendimientos si es cierto que vayamos a la realidad de Asturias también yo en en la edición general de vivienda tengo contados con los dedos de una mano suelo edificable y si quito que un solar es en San Martín de Oscos para 20 viviendas y dos en un vegadeo para 60 que no son de interés permitidme que me quedo con dos es decir tampoco la administración pública asturiana tenemos mucho suelo edificable de vivienda creo en nuestro poder sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo de pensar en otros tipos de suelos poder dar otros usos véase dotacionales o también edificios de otros usos transformarlos en vivienda creo y aprovechando que está Alfonso Turibio el director de urbanismo le lanzo ahí un guiño creo que debemos pensar en un futuro cercano todo el suelo que tenemos calificado como que es privado no es público la mayoría de ello como suelo para desarrollo de vivienda protegida creo que a falta de ayudas directas para el alquiler o para la compra debemos pensar en un guiño en más volumetría antes hablaba de la volumetría en rehabilitación yo creo que tenemos que buscar un guiño hacer atractivo y hacer más asequibles la promoción en esos suelos en esos suelos ya calificados como desarrollo protegido lo que nos marca la ley la ley estatal y que tendremos que buscar un aliciente para que se pueda desarrollar esa vivienda protegida asequible como decía Carolina ya digo que no entendía muy bien su parte derecho superficie concesión venta no lo acabé que nivel de venta con el Abra con el Instituto Andaluz yo tengo mucho contacto y no bueno al final es una especie también yo creo que de concesión lo que tienen ellos más que de venta sí creo que en Asturias desde el año 2005 existe el derecho de superficie tenemos 800 viviendas en derecho de superficie derecho de superficie a 25 años la que menos y alguna más porque en función de los años hubo un concurso los números dan justitos los números dan justitos los números dan justitos estamos hablando de viviendas a una renta limitada de 350 360 euros para que os hagáis idea lo tenemos en Avilés lo tenemos en Oviedo hasta aquí Nacho no te había visto y y tienen un problema porque hay una alta rotación una altísima rotación en esas viviendas y una dificultad de encontrar y una dificultad de ocupación de ocupación y esa es la realidad también en Asturias no pensemos que ponemos viviendas a 450 euros de alquiler y nos las quitan de las manos no pensemos eso yo creo o muy equivocado tenemos que identificar muy bien ese tipo además de solares es emocional la compra o el alquiler y la ubicación es esencial y fundamental pero bueno esta parte de colaboración pública privada que habla Carolina me parece estupenda después escuchando atentamente a Ramón que decir yo creo que la CAC lo sabe yo creo que hemos hablado muchas veces lo importante de una administración es diálogo concertación social hemos participado gustosamente María y yo en la concertación social de Principado es legislación yo creo que también en vivienda hemos ido legislando y tenemos acordados cuestiones de legislar para eso hemos legislado el informe de evaluación de edificios las normas de habitabilidad donde en la pandemia algunas medidas de las que hemos puesto las normas se han visto como positivas creo que la administración debemos incentivar motivar la política de subvenciones eso es un diálogo constante con el sector y después dar ejemplo permitidme que pare un poco ahí hablando con Ramón sobre esto la política de subvenciones porque mencionó el IDAE y el programa PRE y previo a venir aquí estaba conectado con el IDAE y con el ministerio hicimos la única comunidad autónoma que levantamos la mano para decir una cosa muy clara esos 7,7 millones 596 mil euros que vienen para Asturias nosotros los destinamos única y exclusivamente para el sector porque el resto de las comunidades autónomas estaban discutiendo qué porcentaje me dejáis utilizar para rehabilitar mis edificios y nosotros hemos dicho y al final Pedro Prieto ha dicho que le doy la razón a Asturias que el carácter de los fondos FEDER y de las propias ayudas del Real Decreto que se publicó que el 6 de agosto es ser tractor e incentivador y hemos dicho que consideramos que ser tractor e incentivador en Asturias es que llegue al ciudadano final y que haya empresas y profesionales que traccionen y que avancen y el mismo 6 de agosto que se publicó en el boletín en el BOE Asturias hizo una solicitud que es lo que dice el Real Decreto de que transfieranse a Asturias los 7,5996.000 euros y Asturias decide destinar 0 euros a reparar sus edificios todo el importe del dinero saldrá a convocatoria pública y se instalará a comunidades de propietarios porque realmente consideramos que es el carácter incentivador y hoy estaban discutiendo qué porcentaje que bueno si leen el Real Decreto puedes llegar al 100% no hay que discutir nada con la idea pero Pedro Pietro recordó que aunque podamos llegar al 100% como comunidad autónoma y solo gastar ese dinero en vuestro parque público como iba a hacer el Abra en Andalucía pues hombre conviene que lo ofrezcáis a los ciudadanos a las comunidades de vecinos pero fue una discusión interesante ponemos subvenciones en marcha y las subvenciones tienen mucho yo desde estos cinco años que llevo he visto que a través de las subvenciones hay mucho poder no solo incentivador sino de orientación de orientación de hacia dónde puedes orientar las empresas y el mercado o sea cuestión que me parece muy interesante y he dicho también que debemos ser ejemplarificantes no solo estamos participando ahora como uno de los expertos avaladores de una nueva etiqueta que se está haciendo en Europa que se llama Homes for Life y que es un proyecto europeo donde la Dirección General de Vivienda es uno de los diez que debe testar y definir que definitivamente esa etiqueta se puede poner también a su fase comercialización donde no se habla solo de sostenibilidad medioambiental sino que se habla que se habla de aspectos sociales económicos de vulnerabilidad en esto en esto que se habla tanto ahora en el centro Europa de las ciudades de los quince minutos que todo nos quede a una proximidad de los quince minutos no solo recientemente hace menos de un mes nos han comunicado que se aprobaba un proyecto H2020 donde está Asturias y donde el Parque de Vivienda de Asturias va a estar modelizando nuevos materiales del sector de la edificación aquí en Asturias también participa Arcelor e Idoñel sino que pues llevamos casi un año con un proyecto piloto de gestión energética distinto poniendo tres tres escenarios distintos en un grupo de edificios de 58 viviendas en Oviedo hemos terminado y se va a entregar ahora mismo el primer edificio Passive House público certificación Passive House el gran reto es educar a los que van a vivir ahí que no han pedido que sea un edificio Passive House ni son conscientes de lo que es y en esto estamos ahora trabajando con la plataforma Passive House para hacer un curso de formación y estamos bastante avanzado la rehabilitación de 258 viviendas en el barrio de San José de Lada edificaciones de los años 50 barrio obrero minero donde estamos haciendo una rehabilitación integral con accesibilidad y con recuperación energética de calor y nos está costando muchísimo nos está costando muchísimo quitar las cocinas de carbón nos está costando muchísimo afortunadamente 258 viviendas son 40 y algo nos está costando muchísimo entender que ya no vas a abrir la ventana que tienes todos unos tubos ahora por tu casa en un falso techo que va a ser la ventilación forzada que va a haber una recuperación de calor nos está costando muchísimo que has pasado una aerotermia para ser más eficiente bueno el consumo de la ACS y demás bueno son situaciones también ese proyecto vino de haber tenido monitorizado el barrio durante un año sabemos lo que es monitorizar e impulsamos nuestro laboratorio LACE nuestro laboratorio asturiano de calidad de edificación lo dotamos de más personal y de más herramientas tecnológicas para poder ayudarnos en todos estos yo creo que es ese papel importante de la administración y luego en la parte financiera bueno yo en la parte financiera que siempre les dije en petit comité a la gente de CAC y en comidas sois unos valientes porque hubo un tiempo que los bancos fueron los competidores los promotores al final en la época de la crisis lógicamente algo que caracteriza a todo el sector es que siempre hay buena concordancia y buena sintonía yo creo que independientemente de todos estos productos si la vivienda asequible protegida como queremos denominar si el coste de la vivienda bien lo dijisteis a lo largo de las charlas es el suelo la producción que llevamos muchos años hablando de la industrialización y todavía no conseguimos avanzar en ello y los gastos financieros aparte de eso yo sigo predicando en el desierto que solo tenemos calquiler y compra y que tenemos que encontrar un producto intermedio sigo diciendo que tenemos que encontrar un producto intermedio el derecho de uso a largo plazo algo hay que encontrar que financieramente sea haga asequible un préstamo a la gente joven o a la gente con menos recursos o con recursos más inestables y que al promotor también le venga bien deshacerse de una carga hipotecaria del edificio y no quería dejar que también me pareció muy oportuno por finalizar todo el lanzamiento del guante de que el diálogo tiene que ser más constante y que desde las administraciones debemos ser más audaces en determinadas cuestiones que muy bien apuntó Carolina me sorprendió me sorprendió que Carolina que solo dijese que de los fondos de reestructuración no se necesita nada en el sector que con cuestiones como los suelos cuestiones como la fiscalización la agilidad en las licencias y otras cuestiones que has mencionado sería suficiente sí creo que debemos buscar modificar las administraciones no estar tan tan consternidos en rigideces de hace muchos años y que sí pequeñas cuestiones que son modificaciones normativas que no tienen coste económico pueden ser relevantes e importantes para todos y que es necesario estudiar como bien decías que en Madrid hay 67 medidas y que no las conozco tendré que buscarlas pero seguro que muchas de ellas no son económicas muchas de ellas no son de coste económico evidentemente a lo mejor bajar el IVA tiene una repercusión económica es evidente pero otras son cuestiones de agilidad en plazos de modificación de determinadas normativas y por último ya lo hemos hablado María del tema de las terrazas nosotros en breve publicaremos una instrucción más que se acompañará a las normas de habitabilidad no es competencia las normas de habitabilidad las normas de habitabilidad del Principado de Asturias regulan el programa mínimo que debe tener una vivienda para ser conseguida la vivienda en ese programa mínimo no hace falta que haya terraza pero no excluye que haya terraza nos parece bien el tema de las terrazas sabes que lo compartimos pero creo que es un tema más desde el punto de vista urbanístico y más desde un punto de vista urbanístico municipal y que nos parece que se puede favorecer y necesario que se favorezca porque es un aspecto no solo de ahora sino de incluso de modificación de nuestras ciudades y nada más yo creo que ya me enrollé bastante gracias como siempre gracias Fermín gracias bueno pues nada yo si quieres yo bueno clausuramos ya pienso que hemos abordado temas de interés y sobre todo que ponen el acento en lo que debe ser el sector a partir de ahora un sector sostenible tanto ecológica como socialmente creo que ha quedado claro que a diferencia de la crisis de 2008 en este caso estamos ante una crisis global y externa que imparta muy fuertemente en otros sectores y en el que el sector inmobiliario ha de ser parte de la solución y no parte del problema es indudable que existen importantes incertidumbres la evolución de la pandemia del empleo de la financiación pero también hemos visto que se nos presentan algunas oportunidades que Asturias especialmente debe aprovechar contamos con un entorno atractivo y seguro que debemos aprovechar para ser de nuestra región un lugar para vivir y trabajar la experiencia de vivir meses encerrados nos ha hecho conscientes de cómo la casa condiciona la forma de vivir y también de sus carencias la vivienda que ahora se demanda es una vivienda con terraza abierta con espacios para teletrabajar y por supuesto confortable y sostenible el sector ha evolucionado desde la crisis de 2008 es ahora más profesional transparente comprometido con el diseño y con las necesidades del cliente y convencido de que la sostenibilidad además de ser una cuestión de compromiso y responsabilidad social es el único camino para ofrecer viviendas no obsoletas y para que sus proyectos puedan ser financiados con más facilidad tenemos por delante el reto de que esta sostenibilidad se refleje en el valor de la vivienda y de difundir con más claridad las mejoras en el confort y ahorro que supone para que sea valorada también por el cliente pero en este trabajo necesitamos también el apoyo decidido de las administraciones en primer lugar facilitando la tramitación de proyectos acortando plazos y simplificando trámites especialmente en estos momentos en los que como he dicho nuestro sector debe contribuir a la recuperación y creación de empleo y no es admisible que se impidiera por la tardanza de la administración la ampliación del uso de la declaración responsable la digitalización de la administración y la simplificación de trámites son el camino a seguir para conseguir este objetivo y estamos en un momento único para ser valientes e impulsar cambios decididamente en segundo lugar debe apoyar adaptando la normativa a las nuevas necesidades flexibilizando los usos que permitan adaptar los proyectos a la realidad social en tercer lugar debe favorecer el acceso a la vivienda de los más jóvenes tanto en alquiler aumentando la oferta de vivienda en alquiler mediante la colaboración público-privada como en compra mediante el otorgamiento de avales públicos que faciliten la financiación yo aquí Fermín creo que debemos ser pioneros en Asturias y en este sentido y por último creando un clima de seguridad jurídica que dé confianza al inversor y como con una fiscalidad adecuada que haga de Asturias un lugar atractivo no sólo para vivir sino también para invertir creo sinceramente que tenemos muchas cosas a favor un territorio único con un entorno natural inmejorable y buenos servicios públicos hagamos de esta fortaleza una oportunidad no lo dejemos pasar nada más agradecer a la alcaldesa de Gijón a los directores de vivienda y urbanismo de Asturias al concejal de urbanismo del ayuntamiento de Oviedo al presidente de FADE y de las cámaras de comercio y demás autoridades vuestra asistencia y especialmente a los ponentes a Ramón a Juan Carlos y a Juan por la colaboración de Sociedad de Tasación en toda la organización y bueno su apoyo siempre nada más muchas gracias aplausos